Yo quisiera en este tenor pedirle con franqueza que desde el punto de vista científico, técnico, nos dijera qué aconsejaría para este órgano legislativo, repito desde el punto de vista técnico y científico, sobre la posibilidad de continuar o no sesionando en el Pleno, en el órgano legislativo denominado Senado de la República. Si no afecta la emergencia, si no afecta el que se convierta, como aquí también se ha dicho, en un foco de infección por lo cerrado y por la proximidad de los miembros y por el cruce de aeropuertos o por el cruce de personas, de acuerdo con los datos que la presidenta daba, 90 de 128 miembros de este Congreso, de este Senado, tienen que trasladarse semanalmente vía aérea, vía aire y además la proximidad de 70 centímetros o menos cuando los asesores o las consultas con el personal de la Cámara se tiene que estar dando sesión tras sesión. Bueno, suspender las actividades de este poder en este recinto no tiene efecto significativo algún. Aunque parar es un gesto noble, pero no es un gesto que contribuya sustantivamente en términos de la realidad epidemiológica a reducir la velocidad de transmisión, porque el riesgo de origen es muy pequeño. En cambio, si ustedes paran actividades cuando la curva epidémica esté en fase de transmisión comunitaria, no se diga de dispersión generalizada, la contribución va a ser muchísimo mayor. Entonces, ese es el punto. Los pendientes legislativos y de todo caso, que obviamente no es mi papel juzgar sus prioridades y demás, asumo que todo lo que ustedes hacen es prioritario, la consideración que habría que hacer es qué tantas cosas puedo resolver ahorita que el riesgo es bajo, para reservarme el impacto, la consecuencia que tiene el parar la actividad legislativa en un momento que sea más provechoso. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.